Esta noticia es presentada por Oral Live. Mediante un trabajo extramural de los funcionarios de la Unidad de Salud Familiar de José Leandro Viedo se está llegando a todas las compañías, es así que van visitando una a una las poblaciones más lejanas del casco urbano para llevar asistencia médica. Esto se logra tras una gestión del gobierno municipal y el Ministerio de Salud Pública. Así mismo, hoy se encuentra el equipo de la Unidad de Salud Familiar aquí en Potrero Yapepó en lo que sería nuestro puesto de salud que funciona también lo que es el servicio de farmacia social. Tenemos una profesional en enfermería también que realiza las atenciones y otra encargada en la farmacia. Entonces, los personales de la Unidad de Salud Familiar vienen una vez al mes aquí en Potrero Yapepó para realizar las atenciones médicas a nuestras compañías. Así también nosotros apoyamos desde la municipalidad a través del Consejo de Salud también para que pueda llegar a más gente el beneficio y así facilitar a nuestra gente porque ya aún más juega el PTP. Entonces, ya no va a haber motivo de que me quiera lejos. Entonces, también contamos con cuatro farmacias sociales dentro del distrito para ver la facilidad de proveer medicamentos a nuestros compueblanos. Tenemos uno en San Solano Mi, otro en Gaonacué, otro aquí en Potrero Yapepó y el cuarto que sería allí en el casco urbano. Y todas las que atienden allí son pagadas por la municipalidad. Excelente. Bueno, y de esta manera se facilita tanto el acceso a la salud, sobre todo la gente más humilde. Por supuesto. Y es impecable lo que el trabajo que realizan los personales de Blanco. Por supuesto, ellos brindan el mejor de las atenciones. Entonces, yo contenta también de poder ser parte de esta oportunidad para nuestra gente y a mis vecinos. Excelente. Para que los vecinos conozcan el calendario, dónde se van a encontrar las asistencias en cada compañía. Sí. Uno en Gaonacué, que tenemos farmacia social, desde las 7 de la mañana hasta las 12, de lunes a viernes. Otro en el casco urbano, de lunes a viernes, mismo horario. Y en Potrero Yapepó, que coinciden los horarios. Y lo que es en la compañía de San Solano Mi, tenemos dos veces a la semana, que sería lunes y miércoles, desde las 13 horas hasta las 15 horas. Excelente. De esta manera, mediante el respaldo municipal, se está facilitando el acceso a los servicios de salud en el distrito de José Leandro Viedo.